Gracias Gracias Jesús, por llegar a este lugar, para alabar y glorificar tu santo nombre. Por la paz espiritual, al estar cerca de ti, y por ese refrigerio en tu santa intimidad. Gracias Jesús, por poder estar contigo, por permitir que pueda sentir tu apacible espíritu. Gracias Jesús, porque habitas en mi vida, te alabo y glorifico, por tu gran amor. Gracias Jesús, por llegar a este lugar, para alabar y glorificar tu santo nombre. Por la paz espiritual, al estar cerca de ti, y por ese refrigerio en tu santa intimidad. Gracias Jesús, por poder estar contigo, por permitir que pueda sentir tu apacible espíritu. Gracias Jesús, porque habitas en mi vida, te alabo y glorifico. Gracias Jesús, por llegar a este lugar, para alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús.